Película que al momento vendió más tickets que cuál, Fernanda? Que Titanic se está ubicando entre los primeros puestos de las más taquilleras de la historia. Hablamos de Spider-Man Sin Camino a Casa, que se estrenó hace relativamente poco, antes de que terminara el 2021, con Tom Holland nuevamente como protagonista y también con Zendaya, este dúo que trascendió la pantalla porque también son pareja en la vida real y la rompen además. Cuida, cuida, cuida a las parejas fuera de la pantalla. Un caso más del set de filmación a la vida real. Para hablar de números concretos, lo que ocurrió con esta película en el último fin de semana, si es que dominó la taquilla, en el cuarto fin de semana ya en pantalla, está cerca de meterse, como les decía, en el top 5 de las películas más taquilleras de la historia de Estados Unidos, hablando siempre de Estados Unidos, porque según Reuters, recaudó 33 millones de dólares en 4.108 salas entre el viernes y el domingo pasado, lo que eleva su cuenta a 668 millones. Y por qué decimos que pasó a Titanic, porque Titanic en su momento llegó a juntar 659 millones, o sea, ya la pasó casi por 10, 668 tiene ya Spiderman y 659 en el 97 Titanic. A ver, perdón, estamos comparando mismo tiempo contra mismo tiempo, ¿no? Sí. Titanic hasta hoy. No, 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 mismo tiempo. Mismo tiempo contra mismo tiempo. En ese entonces, sí, 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 sí. Y si tenemos que hablar de, digamos, del puesto número 10 para abajo, vamos a repasarlas, cuáles son, si les parecen las más taquilleras. En el puesto número 10 se encuentra Star Wars Episodio 8, los últimos Jedi, que es la de 2017, con 620 millones. Todos superan los 600. No hay ninguna que entre dentro del puesto, digamos, dentro de este top 10 que tenga menos de 600 millones de dólares de recaudación. Después, en el puesto número 9, The Avengers, la de 2012, con 623 millones promedio. En el puesto número 8, Jurassic World, no Jurassic Park, ¿sí? Jurassic World, la de 2015, también porque se manejan otros números. Vean que no son tan viejas las películas, ¿no? Porque la mayoría estamos hablando, bueno, de pelis que han tenido más convocatorias porque la dinámica y la distribución es distinta. Jurassic World, en el puesto número 8, con 652 millones promedio. En el puesto número 7, acá va Titanic, con 659 millones, peli del 97. Y entonces ahí es cuando mete el batacazo Spider-Man y se ubica en el puesto número 6, esta, No Way Home, con 668 millones de recaudación. En el puesto número 5, mirá cómo avanzan los Avengers, ¿eh? Infinity War, peli de 2018, con 678 millones. Ya supera a Spider-Man por 10. En el puesto número 4, Black Panther, ¿sí? Pantera Negra, recuerden que su actor falleció. Bueno, y eso obviamente generó toda una conmoción también. Igual fue después del estreno. No, perdón, antes del estreno falleció su actor. 2018, es la peli, 700 millones de dólares de recaudación. Puesto número 3, para Avatar, una peli que quedará en el recuerdo de todos del año 2009. 760 millones promedio de recaudación. En el puesto número 2, otra vez los Avengers, pero esta vez en Game, claro. Y sí, se entiende que ubique este puesto número 2 con 858 millones de recaudación en taquilla. Y en el puesto número 1, a ver si se la juega en una saga. Esperá, juega, 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 juega. Los bañeros. En el puesto número 1, ya dijimos que los Avengers vienen pisando ahí fuerte en este top 10. Una saga hiper recontra taquillera que arranqué mencionándola en el puesto número 10, una de las pelis de la saga. Harry Potter. ¿Dónde está el piloto? Podría ser, ¿por qué no? Podría ser el Señor de los Anillos. Los bañeros más locos del mundo. Podría ser los bañeros más locos del mundo también. Pero no, señoras y señores, es Star Wars Episodio 7, con 936 millones de recaudación. Película de 2015, que está en el puesto número 1. Si todo sigue así, puede ser que Spider-Man avance. Mira, perdón, me dijiste, Episodio 7 es la más taquillera hasta el momento. Sí, yo voy a hacer una corrección de esto porque me equivoqué con lo siguiente. Esto, las recaudaciones son lo que han recaudado en el momento que estuvieron en pantalla en total. Claro, claro. Es decir, que Spider-Man puede llegar al puesto número 1. Claro, totalmente. Por eso, esto es mismo tiempo contra mismo tiempo. O sea, de estreno hasta que dejó el cine. Claro, pero Spider-Man recién lleva cuatro fines de semana. Con lo cual, puede estar perfectamente en el puesto número 1 si sigue así. Fantástico. Ahora vuelvo con vos porque tengo una preguntita de Star Wars. Dale. Vuelvo con Willy Quirós en la costanera. Arde, papi, ¿no, Willy? ¡Vuelvo con Willy Quirós en la costanera!